Oración diaria al divino niño Jesús. Sábado 11. Divino niño Jesús, enséñame a amar y a respetar a María, como tú, oh Jesús de mi corazón lo has hecho. Quiero también servir a Dios como nuestra madre. Quiero ser fiel y decir sí, al Padre. Quiero sentirme digno de ti y obedecer tus mandatos con amor. Quiero amarte hasta morir. Mi amigo fiel, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo tan necesitado de amor. Todo esto te lo pedimos, por los méritos infinitos de tu santa y sagrada infancia. Amén. Comunidad Católica Digital, tu fiel amigo.